Hola, buenas. Vamos a dar un paseíto por Gmail entonces. Mirad, estamos ya logueados y ya hemos entrado con nuestra cuenta. Tenéis que crearos una cuenta en Gmail y tenemos la interfaz nueva, una interfaz curiosa con detalles coloridos y demás que van renovando poco a poco esta gente de Google. Mirad, cuando entramos nos encontramos una serie de correos que hemos recibido y tenemos la opción de tenerlos todos en bruto o de distribuirlos por categorías. ¿Qué es esto de distribuirlos por categorías? Esto simplemente nos podemos ir a la herramienta de configuración y configurar nuestra bandeja de entrada. De tal forma que tenemos cuatro categorías que serían social, promociones, notificaciones y foros. Si yo pincho cada una de ellas, lo que tengo es que me aparece a partir de ahora en la bandeja de entrada, aquí arriba, me aparecen principal, social, promociones, notificaciones y foros. Como veis, antes teníamos 96 correos recibidos y ahora tenemos solamente 5. ¿Por qué? Porque nos ha distribuido cada uno de los otros correos en la diferente categorización. Es decir, cuando nos llega un correo, Google considera que es algo referido a redes sociales, algo que tiene que ver con promociones, notificaciones o foros que vienen a ser grupos en los que estás suscritos, grupos online o foros de debate y listas de distribución a las que estás suscrito o suscrita. Bien, tenemos la posibilidad, como veis, de destacar correos o de marcarlos como importantes, de tal forma que nos aparecerán en esta pestañita aquí como los destacados, en este caso ese que he destacado, y los importantes, alguno más del que acabo de destacar. Bien, en los enviados están los que habéis enviado, obviamente, y en los borradores, aquellos correos que están pendientes de envío. Como veis, hay veces que iniciamos un correo, no lo finalizamos y nos lo categoriza como borrador. Ahí yo tengo 6 borradores que lo que voy a hacer es eliminarlos porque están vacíos. Simplemente doy no a eliminar, sino a descartar borradores. En este caso, en recibidos, como veis, tengo 5 y tengo la posibilidad de enviar o de redactar. Simplemente tendría que venir a redactar y poner una dirección, fulanito arroba gmail.com, con un asunto y con un cuerpo de correo. Luego, ya indagando más, tenéis incluso la posibilidad de poner una firma que automáticamente os aparecería en cada uno de los correos que vais a enviar. Si veis, aquí ya me ha cogido la cuenta de fulanito, que por cierto es un tal Rodrigo Picasso, que en su día se registró como fulanito, y tenemos la opción de añadir más destinatarios. Unos en copia visible y otro en copia oculta. Pues sí, como lo que es un correo normal y corriente. Otra de las opciones que tenemos para ordenar todos estos correos que tenemos en la bandeja de entrada son las etiquetas. Podemos marcar un correo, por ejemplo, y darle una etiqueta. ¿Cómo qué etiqueta le doy? Bueno, pues algunas que nos vienen por defecto, como son personal, recibos, trabajo, tal, 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 tal. O puedo generar una nueva etiqueta. En este caso, yo voy a generar esta etiqueta y la tengo ahí. Y la voy a crear. En principio, debería crear etiqueta. Perfecto. Añadir etiqueta en, directamente le doy a crear etiqueta. Y ya tengo la etiqueta creada. ¿Dónde tengo las etiquetas? Bueno, pues las tengo aquí. ¿Vale? Como veis, aquí me aparecen las categorías, el coaching, que es la etiqueta que acabo de crear, personal, viaje y más. Entonces, más serían más etiquetas que tengo, como por ejemplo, recibidos y trabajo. Como veis, en este caso, este correo ya está etiquetado como recibidos y como coaching, como etiqueta que le acabo de asignar. Pues bien, con este pequeño paseíto por Gmail, yo creo que ya podríais empezar a andar por esta plataforma de correo electrónico. Sin más, ha sido un placer.